Como parte del catálogo de servicios de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Facultad de Arquitectura ofrece a precios módicos elaboración de planos, croquis y trámites de permisos, presupuestos de obras, diseño de interiores, además de avalúos y asesoría en proyectos de desarrollo urbano, entre otros servicios. Informes al 716-1116 o en instalaciones de la Facultad en Ciudad Universitaria. Consolidación 2017 Consolidación 2017